¡Sóchit Gálvez! Mucho gusto, gracias. ¿Cómo estás, mi Xochitl? No me gusta el chisme, pero alguien había dicho ¡Ay, qué hago, si no se vaya a poner! Ya saben cómo hablas, Xochitl, no sé qué la famita que te botas. Es que... No serías tú. Es una fama bien ganada, ¿no? Uno quisiera no decir esas palabras, pero cada personaje que sale, ¿cómo le dices? Dame un sinónimo, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Habías pensado que ibas a forjar una leyenda viva? Como bloguera sexual, a ver. No, ni yo ni mis papás imaginaban que esto yo iba a dedicarme. Pero sí, ahí llegamos. Yo estudié letras, justo, letras inglesas. Y decidí escribir de sexo y fue muy redituable. ¡Está padre! ¿Y tus papis qué dicen en casa? Mi mamá no está muy a gusto. Mi papá lo presume. Mi papá tiene las Playboy y las lee y cosas así. Sí, como editora de Playboy. Yo salí en el Playboy, pero ahí no enseñé. Ahí me tapé lo más que pude. Te entrevistaron, sí es cierto. Sí es cierto, saliste de la entrevista. Pero mi marido presumía que había sido en Playboy, pero nunca les dijo en qué sección. Bueno, a mí también me entrevistaron en Playboy una vez. Todos hemos salido en Playboy. Pero sin conejitas, nada. No, para nada. ¿Y tú cuándo te empezaste a volver loco? ¿Cuántos años tienes que te volviste loco? Y que te pones... Los carriles, la gente que se quiere meter a fuerza por los carriles, estos, ¿no? Ya sabes, prohibidos. Y se pone ahí y les dice que no. Y que la gente que no tire basura. Y que andaba quitando la propaganda electoral. Diciste bien. Los viene bien. Bueno, hay unos que son más peligrosos que otros, pero últimamente ya le agarré como el modo al mexicano. Y ya vi que en esta ciudad el bueno se convierte en malo y el malo se puede convertir en diabólico. Y estoy haciendo como un estudio antropológico y también sabiendo que sí, sí está, la gente está lo que quiere. ¿Qué te llevó a ti a dedicar tu tiempo a eso? Y a arriesgar, pues, yo no sé si la vida, pero por lo menos una buena mentada. No, pues, empezó como un... En algún momento casi choco muy fuerte porque un chavo se metió en el carril del trollebus. Y me acuerdo que tenía un amigo que íbamos en el coche y dijo, ¿cómo me gustaría ser como un coche con ciencia? Que como la autoridad no hace nada, pues, un poquito con humor empezáramos a agarrar. Le dije, esa es una buena idea. Y lo mandé a hacer, me compré un Valiant Duster en 1969, que era nada cívico el primer coche, porque, pues, contaminaba mucho. Y le puse las alas así de gaviota de Lamborghini, y le puse un periscopio, y le puse unas bocinas, y empecé a salir a la calle a jugar ahí. Y me di cuenta que funcionaba, que funcionaba muy bien. Tomar como esa... A la falta de autoridad, utilizar el humor. Y tú ejerces lo que predicas. Sí, yo hago periodismo gonzo de sexo, que es el mejor tipo de periodismo, según yo. Periodismo gonzo. Y eso, ¿qué se significa? Pues, todo es empírico. O sea, tengo... Lo que vas aprendiendo de la vida. Lo que voy aprendiendo, sí. Y, o sea, tengo assignments, que me pongo yo solita, como tareas. O sea, no es que hayas creado un avatar y sea tu personaje. No, no, no. Y eso fue el... Eres tú. Sí, de lo primero que hablé con Arthur, que es el editor de Playboy, era que fuera yo, y que firmara con yo, con mi foto, con mi Twitter, con todo. Y que todo fuera real. ¿Cuáles son las principales cosas que te consulta la gente? ¿Cuáles son las inquietudes? Pues, primero, ellas y luego ellos. ¿No es algo un poquito así? Pues, hice una columna sobre un chico que me mandó un manual para sadomasoquismo. Y tenía fotos y tenía como diagramas y cosas. Y cuando escribí de eso, todo el mundo desde entonces quiere que se le mande el manual. Todo el mundo quiere ver el manual. Nunca lo he mandado. Pero esas son obras de ingeniería, aquí como las que hace la ingeniera Xochitl Galvez, ¿no? Yo la conocí como ingeniera, ¿eh? Yo la conocí como ingeniera. ¿Cómo, a ver? ¿Cómo pasaste de ser ingeniera? Yo, a ver, Xochitl Galvez, así como la ves, era, fue... Yo sé. ...el amor del Foro Económico Mundial de Davos, Young Global Leader, chiquita, jovencita, gran ingeniera, venía de una comunidad rural, le había costado mucho trabajo y tenía una empresa de edificios inteligentes. Así fue. ¿Cómo fue que entraste después a la polaca? Pues yo no quería entrar. Es más, creo que lo único que no quería hacer en mi vida era política. O sea, de verdad, yo me fui a la ingeniería por el... Yo, el desencanto que me ha ido de los políticos en mi estado de Hidalgo. El caciquismo y estas historias son muy complicadas en Hidalgo. Y entonces, pues yo me vengo a estudiar ingeniería... Además, tú eres de una zona muy pobre. Muy pobre, en el Valle del Mezquital. Y de repente, Vicente Fox gana la presidencia, busca cazadores de talento y pide como requisito a mujeres empresarias exitosas que tengan sensibilidad social. Entonces, yo tenía la empresa de tecnología y tenía una fundación... Cumplías con varios de esos requisitos, pero con creces. Desde 95, dedicada a apoyar a comunidades indígenas. Tenía casi 80 mil niños en un programa de nutrición por mi cuenta, sin el apoyo del gobierno. Y cuando... Oye, ¿cuántos idiomas más? Tú te llevabas muy bien con Vicente Fox. Te llevas muy bien todavía. En realidad tienes buena relación. Mira, el otro día lo vi. Sí, yo lo vi el otro día también y habló muy bien de ti. ¿De qué? ¿Qué te ríe? Es que le dije, ahora resulta que es el mejor presidente. O sea... Nadie sabe lo que tiene este club. Es que de verdad, es que tuve los indicadores y son muy buenos. Y redujo la pobreza de 52 a 40 millones de personas. ¿Cómo se ve que trabajó con Vicente? Sí, sí, yo no. Tengo una razón. Tengo una razón. Que desde el punto de vista de indicadores económicos... Una pregunta. ¿Cuántos idiomas hablas español, ñañú y caló y el... Ya sabes que hablamos de los pepicheños. ¿Cuántas lenguas dominas? No te estoy albureando. Xochitl. Te puedo decir cómo se domina la lengua, ¿eh? Vamos a hablar de lenguas. Esa es la ingeniería que maneja Jimena. Ahí no vas a hacer advertencias de que no pasen por ahí, tampoco llegas a ese extremo, ¿verdad? No, no, sí pasen. ¿Cuál es la filosofía de Supercívico? O sea, si la quisieras explicar en cuatro o cinco palabras, ¿cuál sería? Es generar conciencia cívica por medio del humor y un poquito pasarse de lanza con el pasado de lanza. Pero no tan... O sea, eso es básicamente... No se trata de agarrarse a trancasos, ¿no? O sea, es como ya te toca, ¿no? O sea, creo que hemos perdido muchos valores y... Sí, sí, es básicamente creo que pasarse... Decía... Generar conciencia cívica, pero sí por medio del humor. Decía, Sergio, que te habrás llevado algunas mentadas de madre. No, pero también has tenido momentos así de satisfacción de alguien que te diga, oiga, ¿sabe qué? Me cae que tiene razón y ya no vuelvo a hacer esta pregadera. Sí, sí. De hecho, la mayoría de las cosas que grabó muchas veces acaban en un final feliz, ¿no? Yo, la verdad, subo también ese contenido, pero el que vende y el que le da hits es el que se pone loquito y este... ¿Te has imaginado una ciudad ideal? Por ejemplo, nada más que nunca nadie se atravesara. ¿Te ha pasado, Jiménez? Sí. Que ya saben que no van a pasar, güey. No van a pasar, güey. Nada. Y sin embargo dicen, no, yo tengo el CIGA, y se ponen ahí en medio y ya no pasan los perpendiculares. No, porque además tiene mucho trabajo ahorita su pacífico con todo lo del nuevo reglamento. Sí. Porque ahora el nuevo reglamento le da muchísima importancia al peatón. Sí. Que tiene el número uno en peatón. Pero a ver, yo sí quiero preguntarle a Arturo, ¿vale la pena tener mejores reglamentos cuando... Pues el reglamento anterior tampoco era tan malo, pero nadie lo respetaba. El punto es la falta de autoridad. O sea, tenemos que tener, más allá de mejores reglamentos, hay que preparar más a los policías. Tienen que ser policías de vocación. Hablando de los buenos propósitos, como la convivencia, como las buenas obras para los ciudadanos, ¿el sexo para qué, Jiménez? Es una buena obra para los ciudadanos. Es una buena obra. Ahí está, perfecto. Sí, claro. El placer es parte de una sociedad cívica. Claro, gente feliz, gente ordenada. Sí, claro, tiene muchísimo que ver. Y no sé, ahorita que estabas hablando de eso, yo fui a Japón hace un año, también como a ver todas estas industrias de sexo y porque es otra cultura. Y lo que me sorprende es cómo pueden ser tan pervertidos en un ambiente tan controlado. ¿Sabes? Las normas son tan regidas que lo que no lo hicimos. Está bien padre eso. Si fuéramos así, si controláramos nuestra locura, como en ciertos aspectos útiles. O sea, que nos liberáramos más con el sexo. Sí, claro. Igual no tendríamos que estar gritando de la gente. Yo te he contado la historia que las mujeres ñañús la noche de bodas, el hombre les cumple 11 veces o cambia de marido. 11. 11. La noche de bodas. ¿En dónde? En el pueblo ñañú. Hay todo un escrito en las crónicas de la Nueva España, de Fray Bernardo. ¿Tú cuántas veces te has casado a la ritual? A la ritual ñañú. ¿En el ritual ñañú? Mira, tómate un poco de pulque y qué viagra ni qué nada. Te lo juro. Oye, pero ¿sí tú debes hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes que salir para las mujeres? ¿Qué va a salir? Sí, se supone que va a haber un viagra para las mujeres, pero todavía... ¿Va a hacer falta? Sí, claro. Claro, claro, claro. El gran Renato Leduc, que fue un periodista de leyenda en México, decía que no había hombres impotentes, sino mujeres incompetentes. ¿Podríamos aplicarlo al revés también? Que puede haber hombres incompetentes y no hombres. La incompetencia no tiene género, seguramente. Seguramente. No, pero creo que en sociedades como la mexicana y muchas otras, donde el placer femenino sigue siendo tabú y sigue siendo algo que no se explora, que no se habla, que no se retrata. O sea, hay gente, hay mujeres, muchas mujeres que nunca han tenido un orgasmo, que tienen 30, 35 años, 50 años, porque no permiten a su cuerpo sentirlo, porque ahí está peso social. Y si sí hay estos medicamentos, y si sí hay estas oportunidades de mejorar la experiencia del placer femenino, está padre que sean disponibles. Sí, seríamos una sociedad mucho mejor si se hiciera más el amor. Si tuviéramos más sexo. Yo creo, yo estoy convencida de eso, me encantaría hacer el festival del amor en Miguel Hidalgo. Oye, algo más que no les habíamos preguntado. Necesito muchos supercívicos en Miguel Hidalgo. Ah, no, perfecto. A mí me encantaría, creo que el formato de los supercívicos es para trabajar en conjunto con los delegados. Se han perdido mucho ya los valores y eso, ya la gente empieza a tomar la autoridad por sí sola, este fenómeno de estacionarte arriba de las banquetas, de tapar con tambos, guacales. Eso depende, yo creo que, de los delegados. ¿Por qué es tan sencillo agarrar una camioneta? O sea, yo lo hice y te vas subiendo y después de que les... Ya, como que, bueno, los veo que ya... Pero bueno, ya quedó el punto. Es que ya nos están presionando. Algo más, Jimenita, un mensaje para que deseamos... Sígueme en Twitter. ¿Se puede? Sí, arroba Jimena Blue con J. Hagamos el sexo y seamos felices. Hagamos el sexo y la paz y el amor. Y en Twitter también, arroba supercívicos y Arturo el Pantera y arroba ese güey. Arroba sochet y Galvez. Venga. Puras arrobas, parecernos políticos. Vamos a ver. Arrobas en un momento más.